Una delegación del PSOE de Ceuta viajará este fin de semana a Melilla para participar en el tercer encuentro del Consejo Institucional para ambas ciudades dependiente de la ejecutiva del partido. La reunión tendrá lugar el sábado y en la misma se abordarán diversos aspectos relacionados con las dos ciudades como las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado, las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las peticiones de colectivos militares respecto a su situación laboral, la política de transporte, la situación de la educación y la sanidad, las políticas activas de empleo, el diálogo que se está desarrollando con las autoridades marroquíes respecto a la situación fronteriza de ambas ciudades. Parece que este es un tema tabú aquí en el Pleno de la Asamblea, en algunas intervenciones del presidente de la ciudad, el señor Vivas, ha dejado entrever que se están llevando a cabo este diálogo, estas negociaciones con el Reino a la Huita, pero sin embargo no se sabe nada más. Por supuesto hablan de temas de confidencialidad, pero nosotros entendemos que ante la situación caótica que viven ambas ciudades, pues hay que mostrar algún tipo de entusiasmo, de iniciativa, de apertura y decir algo más al respecto. El secretario general del PSOE ha aprovechado además para anunciar que su partido apoya la manifestación como que hará para el próximo día 22 de mayo, con el fin de exigir soluciones a la situación de la frontera que está asfixiando, ha dicho, a la economía local. Anunciar también que el PSOE de Ceuta estará presente en la convocatoria de manifestación del próximo 22 de mayo, convocada precisamente para exigir soluciones contundentes, inmediatas y efectivas ante la situación de asfixia económica por la que atraviesa la ciudad y en la convocatoria de manifestaciones. La charla sobre el emploramiento puede ser un plan de interés en la zona.